integral y a consultores para platicar de todo este tema, ¿qué implica, qué significa, qué movimiento y qué sisma ocurre cuando se van tantos secretarios de un gobierno? Luis Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Paco, muy buenas noches. Pues no creo que tenga mucho impacto sobre el funcionamiento del gobierno porque la estructura básica permanece, quienes se van son las cabezas y cuatro, cinco, diez, quince personas más. No creo que esto tenga una repercusión y menos aún en la última parte del gobierno. De tal forma que no creo realmente lo que esto genera, sí es una nueva fase de la competencia en Morena por la presidencia, en donde efectivamente veo yo que hay un más piso parejo, en donde sí veo que Marcelo Ebrard efectivamente puede levantar el vuelo en estas próximas ocho semanas y que puede empatar a la que iba arriba, que era clave a Shema. Sí veo eso como algo que puede ocurrir y en ese sentido pues me parece que es un proceso interesante que ha llamado muchísimo la atención. Sin embargo, Paco, el gran problema de todo esto es que es un proceso ilegal. A ver. Viola la normatividad electoral y esto puede ser revocado por el tribunal electoral. Entonces, siendo algo que es novedoso políticamente, me parece que el gran problema es que está fuera de lugar y fuera de tiempo. A ver, esa parte es muy importante, Luis Carlos, porque significa, tiene algún significado el hecho de que no estén buscando candidato y estén buscando un coordinador. Sabemos tú, yo y todos quienes nos escuchan en este momento que lo que buscan es la nueva persona candidata presidencial de Morena, pues López Obrador lo ha dicho durante dos años. Las corcholatas son los aspirantes a la presidencia y estas son las mismas que van a participar. Le pusieron este nombre de coordinador de la cuarta transformación para simular, simplemente para ver si la autoridad electoral no los castiga porque van a decir, no, yo no estoy eligiendo candidato, todos sabemos que lo están eligiendo. Entonces, si el tribunal electoral hace una lectura como debe ser, sistémica, integral, pues tiene que revocar esto porque se están adelantando cinco meses. La ley electoral dice que esto debe ocurrir hasta fines de noviembre y no solamente se están adelantando cinco meses, Paco, están evadiendo las reglas de fiscalización porque el INE debe vigilar todas las pre-campañas de los partidos para que se registre cuánto ingresa y cuánto gasta, porque las pre-campañas tienen topes y además, pues no se están sometiendo a ningún tipo de regulación. Entonces, ese es el gran problema de esto, que suena interesante, ha llamado mucho la atención, pero es el mundo de la ilegalidad, Paco. Pero, ¿quién pone freno, Luis Carlos? Porque, a ver, después de la reunión hoy, es significativa la primera del presidente con los consejeros del Instituto Nacional Electoral, ¿qué podemos esperar? Bueno, ya los partidos van a impugnar, el movimiento ciudadano lo hizo ayer, entiendo que el PRD lo hará o lo hizo hoy, probablemente los otros partidos de oposición lo hagan, y el Tribunal Electoral deberá definir si este acuerdo que se va a conocer el domingo es legal o si se revoca porque viola la ley. Y si se revocara, pues imagínate la situación que se va a gestar en Morena, porque ya renunciaron todos y ahora les van a decir, no, pues la fiesta empieza hasta mañana. Entonces, eso sería algo que generaría una enorme situación inesperada. Pero bueno, ya eso lo debe definir el tribunal. Lo que yo digo ahora es que esto está total. Nunca había ocurrido en México algo así. La última vez que fue dos mil dieciocho, José Antonio Mil, que fue el precandidato del PRI, renunció en noviembre a su cargo. En el caso de Morena, pues no hubo proceso interno porque López Obrador era el precandidato único cantado. En el caso de Ricardo Anaya, recordarás que él fue el que se autodesignó candidato. Entonces, la primera vez que un partido abiertamente como con proceso, con fechas, pero cinco meses antes que lo que la ley dice. Oye, oye, Luis Carlos, son otros tiempos y recordemos aquella frase que es, será histórica. No me vengan con que la ley es la ley. Bueno, pero esto lo debe definir el tribunal electoral. Claramente al presidente le parece que no, que no pasa nada, pero lo que yo estoy haciendo es una reflexión. Claro. Aunque le cambies el nombre, todos sabemos que están eligiendo al candidato a la presidencia cinco meses antes, con recursos que desconocemos, de dónde sale el dinero. Exacto. Esto gesta un problema de inequidad y además, imagínate, imaginemos qué va a pasar dentro de un año, cuando sea la elección. Imaginemos que Morena gana la elección a la presidencia. Pero imaginemos que la elección se compite y entonces acaba cerrada y el segundo lugar acaba a cuatro puntos del candidato de Morena. ¿Qué va a pasar entonces? Que se va a solicitar anular la elección por razones de inequidad. Y una de las cosas que se van a plantear es que desde casi un año antes, o sea, hoy, Morena hizo un proceso ilegal para posicionar anticipadamente a sus candidatos sin que supiéramos de dónde salía el dinero ni cuánto se gastaba y que eso constituyó el primer acto de ilegalidad de la campaña de dos mil veinticuatro. Entonces, estamos creando un problema por adelantarse a los tiempos, por no respetar lo que dice la ley. Y ese es un tema muy importante que ha pasado a un segundo plano en las últimas noventa y seis horas porque todo el mundo está muy emocionado. Exacto. Viendo las renuncias, quién queda y en el en la anécdota política, pero este tema de la legalidad es un tema me parece fundamental. Sí, y lo decía yo hace un momento en el inicio del espacio y el país, bien, gracias, pareciera que no hay problemas que resolver porque ahorita están concentrados en el tema en el tema electoral, en la sucesión presidencial. Déjame cambiar un poquito de esta parte y meterme al proceso morenista. Me llama mucho la atención porque en la estructura que presentaron el domingo pasado se hablaba de que solamente invitados a la contienda podrían aceptar el registro. Ahora aparece Jade Cole Polemsky, no está invitada. ¿Qué pasa si la aceptan? ¿Qué va a ocurrir? No sé francamente, Paco, porque yo también entendía que esto era una fiesta por invitación. Exacto. Pero de repente alzó la mano Jade Cole y se va a inscribir, pero yo no sé si existe un proceso para que quien sea se inscriba, porque si ella se inscribe, pues se pueden inscribir diez más. Eso no me queda claro. ¿Cómo va a reaccionar Morena? No sé. Parece interesante y me parecería muy interesante que mañana y pasado diez personas más dijeran yo también quiero para que se haga un proceso pues abierto efectivamente. Sí. No sé qué ocurrirá, pero lo que yo leí el domingo es que esto era por invitación. Por invitación. Este, veremos qué pasa, pero claramente entre más personas entran, pues entonces la la atención se va a empezar a diluir, este, y el riesgo de que entre ellos se empiecen a atacar, pues crece. No es lo mismo controlar, digamos, a tres principales candidatos que ahora vaya a haber, pues este ocho, nueve, ya veremos qué pasa. Ese, ese riesgo del cual hablas, Luis Carlos, me parece que incluso con la entrada de J. Cole, así lo veo, ¿eh? Es como una estrategia de llevar justamente a ese riesgo. Puede ser, a lo mejor ella es la persona que viene a atacar a alguno de los otros por consigna con alguno de ellos, una alianza, quién sabe. Puede ser. ¿De quién será aliada a él? No lo sé. Hace rato escuché que se dedicaría a atacar a Clara Shema, no lo sé, pero sí, eso puede ocurrir. Y además lo que ya está ocurriendo en redes sociales es que va a haber este, campañas de ataque anónimas que van a, pues están ya empezando a circular mucho. Eso sí va a ocurrir. Aunque no se ataquen en la superficie, por debajo de la mesa, pues va a estar esto rudo, como son todas las campañas. Pues tendremos todavía 12, 12 largos meses para seguir analizando el proceso electoral en nuestro país y si nos lo permites, lo haremos de tu mano. Luis Carlos, como siempre, muchas gracias. Gracias, Paco. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Luis Carlos Ugalde, el director general de Integralia Consultores. Cien Palabras de Bíblica.